Señoras y señores, ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos al comentario al día siete con cuarenta y ocho. Mira, ya Berterame ya entrenó con la Selección Mexicana de Fútbol. Y Berterame básicamente, Raza, es de los delanteros que convocó Javier Aguirre, es el que más hace goles. Porque Jiménez tiene cuatro goles, el Memote Martínez tiene tres y Berterame tiene cinco. Son los tres jugadores, los tres atacantes de la Selección Mexicana de Fútbol. Suerte para Berterame, suerte para él principalmente, que representa los colores de los rayados de Monterrey. En esta fecha FIFA, dale, siguiente, los Tigres esta tarde a las cinco de la tarde van a entrenar en su nueva casa. No me ubico muy bien, pero te vas todo Félix Hugo, todo Félix Hugo, pasas el hospital, tengo entendido, Metropolitano se llama. Y adelantito, ahí están las instalaciones de la nueva cueva. Pero, ojo, hoy no la van a inaugurar, o sea, hoy van a ir a entrenar ahí por una necesidad de dejar descansar la cancha del volcán. Pero más o menos el uno de noviembre es cuando van a inaugurar ya las nuevas instalaciones. Hoy es una necesidad para que la gente no vaya porque no los van a dejar entrar, porque no está terminada la obra. Todavía hay temas en construcción, iluminación, baños, etc, etc, entonces no está terminada la obra, pero ahí van a entrenar allá. Los jugadores con más clásicos en la historia es el Cabrito Arellano con 31, Guiñac con 31 y Nahuel con 31. De jugar Nahuel y Guiñac el próximo sábado en el Adamo Dom en San Antonio, Texas, de ganar, más bien de jugar, rebasaría cualquiera de los dos el Cabrito Arellano. Pero dejen ustedes, como quieran, la próxima semana también tendremos el siguiente clásico, porque tenemos el 12 en San Antonio y el 19 aquí en el Estadio de los Rayados de Monterrey. Suerte a Tigres, suerte a Rayados. Fuerza Regia, papá, juega este jueves a las 8 de la noche contra Halcones de Jalapa, allá en el Nido de Halcón. Suerte, el partido ya sabe, todos los juegos de Fuerza Regia se transmiten a través del 6. Delay, siguiente que tenemos, las peleas van a estar buenísimas, el Ocarreola en contra de Orco Pérez, que es la revancha este próximo 12, es decir, el sábado, en el Gimnasio Nuevo León, unido en la Fortaleza, al lado de Sultanes, del Móvil Super. Boletos a través de boletomóvil.com, comprenos, porque va a estar sensacional, de no dar cuenta, MMA regresa a Monterrey, dos Sultanes. Domingo, papá, 5 de la tarde, compren sus boletos en boletomóvil.com, aquí tenemos a Valenzuela, tremendo pelotero, y es que estaremos debutando contra los Águilas de Mexicali, con Caballo Dorado y con los herederos de Nuevo León, esto en la terraza Sultana, en el Opening Day.